Quiero que mires estas dos animaciones con zoom. ¿Cuál dirías que queda mejor? Si tu respuesta es la de la derecha, mírala otra vez. Porque la animación de la izquierda tiene un movimiento de zoom más suave y profesional. Y todo esto se puede conseguir de manera automática en Premiere. Luego te diré por qué hacemos esto. Para conseguir este efecto de zoom vamos a importar el vídeo a la nueva secuencia y aquí vamos a crear una nueva capa de ajuste. Puedes darle a este icono y crear la capa de ajuste o ir a la pestaña archivo, nuevo y aquí tienes capa de ajuste. Le damos a aceptar. Ahora vamos a buscar el efecto transformar. Puedes buscarlo en la pestaña de efectos. Lo escribes aquí arriba, transformar y este efecto lo aplicas a la capa de ajuste. Vamos a ir al primer fotograma y en la capa de ajuste vamos a activar el cronómetro de escala. Avanzamos 15 fotogramas, que puedes hacerlo si quieres con la flecha derecha. Y luego aumentamos la escala a 150. Con esto conseguiremos un zoom normal. Vamos a mejorarlo. Vamos a hacer clic derecho en el último fotograma clave y vamos a activar la opción que pone suavizar entrada. Verás como al hacer esto te cambia el icono del fotograma clave. Con esto lo que conseguimos es que el zoom no vaya de manera brusca o manera continua. Lo que hace es que vaya ralentizándose según llega hacia el final. Pero aún no hemos terminado. Pero aún no hemos terminado. Vamos a abrir la pestaña de escala y veremos la curva de velocidad. Ahora cogemos este puntito de aquí y lo arrastramos hacia la izquierda. Con esto conseguiremos suavizar la velocidad mucho más. Pero aún no hemos terminado porque para conseguir ese efecto de desenfoque tenemos que modificar el parámetro de ángulo de obturación, gracias, a 360. Esto lo que hará será darle un pequeño desenfoque cuando se activa el zoom. Y ahora viene el porqué de las comillas. Al principio hemos dicho que era de forma automática. Si te has dado cuenta lo hemos hecho todo manual. Pues bien, este efecto, como muchos otros, lo puedes guardar como un ajuste preestablecido y así poder usarlo para otros proyectos de forma automática. Trabajas una B, te necesita mucha gracia. ¡Pas siempre! Hacemos clic derecho en el parámetro de transformar. Cogemos solo este porque es el único que hemos modificado. Y aquí tenemos la opción de guardar ajustes preestablecidos. Le pones un nombre y ya estaría. Luego cuando quieras cargarlo lo podrás encontrar en la pestaña de efectos. Tendrás una carpeta que pondrá ajustes preestablecidos. Aquí solamente tienes que cogerlo y arrastrarlo a la nueva capa de ajuste que hagas. Próximo proyecto, otra capa de ajuste. Lo arrastras y lo pegas. Y así tienes ya el ajuste automático. ¡Ay, mira! ¡Dime más! ¡Ah, y ya estaría! Nos suscribimos aquí y aquí tendrás otro vídeo interesante de lo que te gusta ver. ¿Qué es? ¿Premier? Pues será premium. Porque eso lo controlo yo. Ya lo sé. No, no, no. Comentarios. Sí. Hasta luego.